Toda vez que cuando tú no estás No llenar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te la abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quieras, lo consigo A tu nombre, a tu sobrecopa Porque ormí en color Y tu sol, te oras conmigo Y te quiero mamacita Te lo dije corazón ¿Quién lastima este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime ¿Cómo quieres que te explique? Es por más que llores y supliques Voy a cobernos contigo La verdad y me arrepiento Para verte Puro grupo firme Puro grupo firme Puro grupo firme Te lo doy en efectivo Y hasta propina te doy chiquitita Puro grupo firme Puro grupo firme Puro grupo firme Puro grupo firme Puro Puro un recorrido Puro grupo firme T MP3 Respixa Puro grupo firme Escucha Dime ¿Cómo quieres que te explique? ¿Qué? Por más Señores y suplique Yo ya no duermo contigo La verdad y la debiendo Por haber reconocido ¡Adiós, mi gente! ¡Aplausos, señor! Vete porque causas penas llenas Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te larguen Te lo doy en efectivo Como siempre Les doy! ¿Qué sería de mi vida? 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 Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Cuando se apague el fuego ¿Qué sería de mi vida? 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 ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer!